Una mañana, una mañana linda, tu corazón como una flor a mi se entregará. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entregará. Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda, como la flor, como el amor que siempre te daré. Música Linda será cuando me digas creo en tu amor. Me digas que no sientes temor y cuando salga el sol será una mañana linda. Una mañana linda como la flor, como el amor que siempre te daré. Que siempre te daré. Que siempre te daré.